Hay un lindo gatito que nos da los buenos días y ya está jugando desde por la mañana. Hola precioso. Ya quiere la comida. Hola precioso. Hola chicos y chicas. Es sábado. Hoy he podido dormir hasta las 9 y no he podido ser más feliz, de verdad. No sabéis lo bien que sienta a la madrugada. Bueno, sí lo sabéis. Y nada, he desayunado, he recogido la habitación. Ya tengo una habitación decente. De persona normal y ordenada y limpia. En serio era un desastre, pero es que ha sido imposible hacerlo antes. Ahora me voy a ir a comprar unos materiales porque tengo que hacer un trabajo que es un diseño con materiales alternativos. Y a Arantxa se le han ocurrido unos materiales muy extraños. Así que os venís conmigo a ver qué elijo. No sé muy bien todavía cómo lo voy a hacer. Porque va a ser un poco complicado, pero bueno. Y hoy también vais a conocer a mi familia porque todos los sábados comemos juntos. Es tradición desde que yo tengo uso de razón. Que todos los sábados comemos arroz. Así que hoy toca en casa de mis tíos. Un sábado es mi casa y otro sábado es en casa de ellos. Y hoy toca allí. Así que vais a conocer a todos. Y me hace mucha ilusión. Estamos buscando una valla metálica. Porque quiero hacer una falda con valla metálica. Y nos encontramos algo del estilo de esto. Pero más pequeño. Y luego también quiero hacer un cuerpo como de flores. Pero tengo que hacerlo con algo de... Cerámica. No sé. Es que no sé. No tengo ni idea, chicos. No sé cómo hacerlo. ¿Qué opinas nomás? ¿Qué se te ocurre? No sé. No tengo tanta imaginación. ¿Cómo que no? La imaginación se entrena. No vemos nada de vallas. Pero también vamos a mirar las pinturas. Porque mi diseño va... La paleta de colores son morados. Bueno, granates, rosas. Y metalizados en plata. Así que a ver si encuentro algún spray o algo. ¡Güey! ¡Uy! Esto es plata. Eso es gris. ¿Dónde lo pone? Gris. ¡Tú! Verde. Marrón. En serio. Y este transparente, ¿no? Claro. Transparente. Un color. He conseguido dorado. Bueno, en un principio iba a ser plateado, pero se me ha ocurrido que le puedo dar un sentido mucho más interesante al diseño con dorado. Porque a ver, no os lo he dicho, pero está inspirado en la duquesa de Alba. Bueno, en el título de la duquesa de Alba, ¿no? En la mujer, en la mujer, en Doña Galletana de Alba que conocemos. Y es una historia muy larga que tenemos que extraer un sentimiento o algo. Bueno, hay que echarle mucha imaginación. Y pues eso, a mí se me ha ocurrido metal y flores. Flores, que no sé cómo haré. Ni nada, no sé cómo haré. Ni cuándo lo haré. Pero yo creo que va a quedar guay. Va a quedar chulo. Solo tenemos que encontrar los materiales. Hemos encontrado dónde están las chapas, que hay diferentes tipos. Así que a ver ahora cuál elegimos. ¿Vosotras cuál me recomendáis para hacer una falda de capa? De talca. No va a ser muy ponible, ¿eh? Esto es artístico, más que nada. Bueno, más que nada no, es artístico. Creo que la hemos encontrado. Esta es la que más me gusta. Sí, sí. Divina. Va a quedar divina la falda. ¿Puedes hacer de modelo luego para mí? Necesito una modelo. Yo misma. Oye, chicas, es verdad que necesito una modelo. Así que si alguna se ofrece voluntaria para mi diseño, porque tengo que hacer fotos artísticas y todo, que intentaré que me pueda ayudar Pablo con ellas, pero es que no sé si lo voy a tener terminado en Navidad. Ahora hemos venido a otro, a Leroy Merlin, a ver si encontramos algo más que me inspire. ¡Qué bonito de Navidad! Este es súper chulo. Mira este. No se ve bien. No, este no me gusta. Parece un poco del chino. Bueno. Mira los renos. Mamá, ¿tenemos que poner ya el árbol de Navidad y todo? ¿Decore de casa? No tenemos tiempo para la casa. Ni de Navidad ni de nada. Pues sí, hay que hacerlo. Hay que ponerlo bien. Hay que sacar tiempo. ¿Esto no te da más ganas de decorar la casa? Mira qué reno más bonito. Da mucha pereza sacar otra vez todos los trastos. No. Da pereza luego recogerlo, ¿no? Ponerlo. Mira este qué bonito. Ese es como el nuestro, para decoración en rojo. Nuestro árbol de todos los años también va así en rojo y plateado. Y es muy chulo. Yo lo quiero poner ya. Ya sabes. Después me voy a decir a Adrián y a papá que lo pongan. La bonita. La bonita. La bonita. Mira este reno. Ese me gusta más. Qué gracia. Y nevado también. Antes cuando vivíamos en Terrejón teníamos uno blanco, ¿verdad? Pues sí. Nos pensamos de blanco, compramos el verde. Y ahora ya me he cansado de ver. Tengo uno blanco. Qué antojadiza es. Pues mira, sí. Blanco la verdad es que queda bonito, ¿eh? Nevado. A ver, este es el favorito de mi madre. Mira qué bonito. Ah, sí, qué bonito. Porque no es blanco así artificial, sino que está nevado. Qué chulo. Jo, pero es un poco caro. Yo quiero este. ¿Lo quieres de regalo de Navidad? De reyes. Lo peor que le puedes hacer a mi madre es regalarle algo para la casa en Navidad o en cualquier ocasión. Yo una vez le traje un regalito más bonito de Praga a un cuadro, un marco más bonito y casi me tira la cabeza. Así que, si algún día tenéis que hacer un regalo a mi madre. No se os ocurre regalarme una sartén que os mato. Cualquiera se atreve. El cuerpo los voy a hacer, bueno, estoy pensando en hacer una cosa muy original y creo que estas pinturas le pueden ir bien. No os quiero adelantar nada porque no quiero que nadie me plaje la idea. En esto tenemos que tener mucho cuidado los diseñadores, se lo digo en serio. Tiene mucho plagio y no quiero que nadie de mi clase lo vea y me copie. Y mirad, este color me parece precioso. Como lo quiero hacer en degradado, desde magenta al rosa. Puede quedar muy bonito. Y esta es nuestra comidita de hoy. Paella, arroz o como lo queráis llamar. La cuestión es que está delicioso. Mi abuela preciosa. Abuela, saludales. Hola. Ya está la familia al completo. No es fácil. Saludad. Hola, la historia. Hola. Hola. Salud. Salud. Hola. Lo siento mucho, mucho, mucho porque hoy casi no he grabado por la tarde. Pero llevo toda la tarde con trabajo de la universidad, emails y editando. Porque mañana es domingo y voy a subir un vídeo normal, de moda. No va a haber vlogmas. El vlogmas siguiente se pospone al lunes. Y además chicas y chicos, que no digo chicos muchas veces porque como seis muchas más chicas las que me veis, pues me sale solo. Pero cuando hay una multitud a la que te diriges que son mujeres, se puede hablar en femenino. Pero a la vez estás haciendo alusión a los hombres, igual que si es al contrario, ¿vale? Bueno, que también os tengo en cuenta vosotros si sé que me veis. Bueno, lo que iba. Que me han fastidiado mucho porque esta mañana no tenía internet. Entonces hemos llamado a la compañía y nos han cortado la línea porque cambiamos la domiciliación del pago a otro banco. Llamamos para informarles, pero se ve que no la han hecho. Entonces por impago nos han cortado la línea. Pero es que nos la han cortado ni siquiera, además, sin avisar. O sea, así de un día para otro. Así que han dicho que alrededor de 48 horas volveremos a tenerla. Pero el trabajo que estaba haciendo y las imágenes que me estoy descargando por el vídeo, no podía hacerlo en casa porque no tenía internet. Resumiendo que lo he hecho en casa de mis tíos, así que he estado bastante tiempo allí haciéndolo. Y nada, estoy muerta de sueño, chicas. ¿Sabéis lo que me pasa? Yo a lo largo de la semana tengo mucha energía, aunque duerma poco estoy bien. Pero me llega el fin de semana que paro un poco de estar para arriba y para abajo tal y como me entra el bajón, ¿sabéis? Estoy muy cansada, tengo mucho sueño y creo que mi plan va a ser dormirme pronto, que ahora son las 8 y media. Yo creo que a las 9 o así estaré en la cama y mañana me despierto a las 6 y termino de editar el vídeo. Iré al atelier a subirlo. Mañana quiero ir al gimnasio también. Bueno. Que me voy a dormir pronto. No os he contado nunca la historia de mi gato. Bueno, os lo presenté en un vídeo cuando le trajimos a casa porque es adoptado. Lo encontramos abandonado. Gordo, ¿ven? Y yo le puse de nombre Kenzo porque me gustaba mucho, pero nadie le llama Kenzo. O sea, este gato es multinombre. Mi padre llama Lorenzo, derivado de Kenzo. Mi hermano le llama Manchitas porque tiene manchas de colores. Mi madre le llama Orejotas porque tiene manchas muy grandes y cuando era pequeño se le resaltaba más aún. Pablo le llama Rocky. Y yo al final le termino llamando Gordo. Así que es el gato multinombre. ¿A ti cómo te gusta que te llamen? Baby. Y la moraleja del día de hoy, chicas, es que está muy bien hacer muchas cosas, ir corriendo y que el tiempo te cunda a tope. Pero también es necesario tomarse un poquitín de descanso. No hay que tener el objetivo solo en una meta, sino también disfrutar del camino. Así que os mando un beso enorme y mañana nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!